La Junta de Coordinación Política, tal y como lo marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es el órgano de gobierno del Congreso del Estado encargado de vigilar el ejercicio óptimo de las funciones legislativas, políticas y administrativas. Funciona de manera colegiada y se integra por los coordinadores de los grupos legislativos, así como un diputado acreditado por el partido que no pueda constituirse en grupo legislativo. En el caso de la 63ª Legislatura del Estado, es un organismo plural en el que participan con voz y voto los coordinadores de los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, así como el representante conjunto del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano, y solo con voz, los legisladores del Partido del Trabajo y de Alternativa Veracruzana. Durante el primer año de ejercicio constitucional de la 63ª Legislatura del Estado, que comprende dos periodos ordinarios y dos recesos en los que trabaja la Diputación Permanente, integrada por 20 de los 50 diputados locales, los miembros de la Junta de Coordinación Política han logrado importantes acuerdos, con base en el consenso y la concertación, que han permitido el avance continuo de la función legislativa, traducida en Mejores Leyes para los Veracruzanos. Sus primeros acuerdos, en noviembre de 2013, permitieron integrar las 33 comisiones permanentes y seis especiales que sustentan el trabajo de análisis y dictamen para la aprobación de iniciativas y solicitudes de las entidades públicas, así como informes o resoluciones de los asuntos de su competencia. También se integró la Comisión Especial de Diputados para otorgar la medalla Adolfo Ruiz Cortines 2013. Entre las nuevas comisiones especiales destaca la inclusión de personas con discapacidad, para quienes adicionalmente se constituyó un Fondo de Apoyo Económico. La Junta de Coordinación Política determinó el calendario de comparecencias de los secretarios de despacho o equivalente del Poder Ejecutivo con motivo de la glosa del tercer informe del gobernador Javier Duarte de Ochoa y posteriormente pidió al Ejecutivo Estatal instruir a estos funcionarios para proporcionar a los integrantes del Congreso del Estado la información que, en su caso, hubiese quedado pendiente de aclarar o ampliar durante sus comparecencias. También designó a los integrantes de los consejos municipales de Chumatlán, Las Choapas y Tepetcintla, donde en junio pasado se celebraron elecciones extraordinarias. Se acordó que los diputados presidentes de las comisiones permanentes de Gestoría y Quejas, Protección Civil y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas, así como la representante del Distrito, Diputada Gladys Merlín Castro, verificaran el problema de contaminación provocado por el manejo del coque de petróleo en el municipio de Jaltipan. Durante el primer periodo ordinario, se exhortó a los presidentes municipales a conducirse con honradez y transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como con estricto apego a la normatividad vigente y el presupuesto autorizado, para evitar afectaciones a las haciendas públicas municipales. También se pidió a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado que, conforme a la disponibilidad presupuestal, depositara a los municipios los recursos que les adeudara por diversos conceptos, para que pudieran enfrentar sus obligaciones financieras. Se acordó también emprender las acciones necesarias para implementar y obtener el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad para el Congreso del Estado de Veracruz, de acuerdo con la norma ISO 9001-2008. La Junta de Coordinación Política atendió a múltiples solicitudes de los ayuntamientos para firmar convenios con diversos organismos o deshacerse de bienes de su propiedad en desuso. Durante el primer receso, se solicitó a Petróleos Mexicanos información sobre el uso de la fractura hidráulica, o fracking, en sus labores de extracción de hidrocarburos en la entidad y se pidió a las administraciones municipales crear dependencias responsables de fomentar el desarrollo económico. Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, los miembros de la Junta de Coordinación Política acordaron crear una comisión más, ahora para el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz, y negaron el uso de los espacios del Palacio Legislativo para el debate, entre militantes de un mismo partido político, de la iniciativa de decreto de reforma constitucional en materia político-electoral, presentada por diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Pusieron a consideración la propuesta del Ejecutivo Estatal para nombrar a un magistrado del Poder Judicial del Estado, cargo para el que Marco Antonio Lezama Mó rindió protesta el 30 de junio ante el Pleno Legislativo. También se designó a un representante del Congreso del Estado ante la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar Delitos en materia de trata de personas. Se llevaron a cabo cinco sesiones solemnes durante el primer año de ejercicio legislativo. El 3 de diciembre de 2013 se integró una comisión especial para otorgar en sesión solemne la medalla Adolfo Ruiz Cortines al ciudadano Froylan Flores Cancela como reconocimiento a su destacada labor y compromiso con el libre pensamiento y pluralidad ideológica en el periodismo veracruzano y nacional. El 15 de abril, con la presencia del Dr. Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado, se develó en el Muro de Honor del Recinto Oficial de Sesiones la inscripción con letras de oro de la leyenda a los defensores del puerto de Veracruz. El 21 de abril se instaló en la ciudad de Veracruz la sede provisional del Congreso del Estado para celebrar una sesión solemne con motivo del primer centenario de la defensa del puerto de Veracruz en 1914. El 29 de mayo, el gobernador del Estado y el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Veracruz testificaron la sesión solemne en la que se inscribió con letras de oro en el Muro de Honor del Recinto Oficial de Sesiones el nombre de Octavio Paz. El 7 de octubre se llevó a cabo otra sesión solemne para conmemorar el 101 aniversario del sacrificio del senador de la República, Dr. Berisario Domínguez Parencia. El equipo que conforma la tesorería, el área administrativa y de servicios gestiona y facilita la participación ciudadana, generando un ambiente de concordia y pluralidad que promueve la libre expresión de las ideas con actividades culturales, de aprendizaje y capacitación para la formación del recurso humano. La 63ª Legislatura, consciente de la necesidad de contar con un recinto digno y funcional para el trabajo legislativo, ha tomado acciones de mantenimiento para modernizar y actualizar sus instalaciones, en las que poco se invirtió a lo largo de 20 años. Se hizo la actualización tecnológica de los sistemas electrónicos de votación, asistencia y despliegue de imagen, audio y video del recinto oficial de sesiones. Para eficientar el trabajo de distintas áreas, se modernizaron equipos y medios de trabajo como las redes informática y de telecomunicaciones, computadoras e impresoras y cámaras de video y fotográficas. Se adquirió software y licencias de Office 2013 y se conformó un sistema para la captura de grabación de audio y video de las sesiones. Entre los servicios operativos para el buen desempeño de sus funciones, la 63ª Legislatura ha licitado y contratado los servicios de conservación y mantenimiento de áreas verdes y jardinería, limpieza del inmueble, vigilancia e impresión y fotocopiado. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles del Estado. Se reemplazaron los extintores y se dio mantenimiento al sistema contra incendios y los trabajos se extendieron al Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, donde se renovó la alfombra. Para concretar otras mejoras, se contrataron servicios de impermeabilización y suministro e instalación de luminarias y se mejoró el Parque Vehicular para el Desarrollo Operativo de las Funciones del Honorable Congreso del Estado. Se espera cristalizar durante el año próximo otras acciones que permitan un trabajo legislativo eficiente en un recinto moderno y funcional. Para la aprobación del Proyecto de Presupuesto 2015, se observaron los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, de acuerdo con los parámetros macroeconómicos marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto asciende a 616 millones de pesos, lo que representa un aumento de 6.7%, 0.2 puntos porcentuales más en relación con lo ejercido durante este 2014. Así, el Congreso de Veracruz maneja eficientemente su gasto y destina adecuadamente su presupuesto, contrastando con legislaturas de estados como Jalisco, que cuenta con 39 legisladores y un presupuesto de 912 millones, Sonora con 33 representantes populares y un presupuesto de 800 millones de pesos, y Michoacán, que con 40 ejerce 698 millones de pesos anuales. Del presupuesto del Poder Legislativo de Veracruz, 60% se destina al pago de salarios y se continuará con la política de austeridad. Por ello, ahora más que nunca, hacemos un uso correcto de los recursos públicos. La 63ª legislatura del Estado cumple su compromiso ante la sociedad. Hoy, con base en el consenso y la concertación, cerramos el primer año de ejercicio constitucional con un balance favorable y reiteramos nuestro propósito de hacer de Veracruz un Estado próspero, en que se respeten las leyes y las garantías de nuestros ciudadanos. Valores esenciales de toda sociedad democrática. Mejores leyes para un mejor Estado. Valores esenciales de toda sociedad.